Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este 3 de noviembre se va a disputar el Gran Premio Estados Unidos de la temporada 2019 de la Fórmula 1 La antepenúltima fecha de la actual temporada de la Fórmula 1 Recordemos que ya van quedando solamente 3 carreras, Estados Unidos, que es esta, Brasil y Abu Dhabi Y bueno, se hará como sea y se va a disputar donde ha sido desde el año 2012 en la pista del Circuito de las Américas En la localidad de Austin, Estado de Texas Y bueno, yo creo que ahora sí Lewis Hamilton se podría coronar campeón en este Gran Premio, en el Gran Premio de Estados Unidos Y bueno, ahí por fin estaría un paso de igualar a Michael Schumacher en el Mundial de... O sea, estaría un paso de igualar a Michael Schumacher en Títulos Mundiales Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chau